A la vale belé Y digan lo que digan, pase lo que pase Hablen de mí lo que hablen de mí Ustedes saben que yo los quiero de gratis Que Dios los bendiga a todos Y los que no han llegado, arranquen para acá Esto aquí está beautiful Esto está chévere Está nice Y se va a poner mejor Porque yo vuelvo ahorita con más salsa que pescado Pero de ustedes recuérdense que yo solamente soy mísero Yo soy el cantante Y hoy han venido a estudiar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristezas Vamos cantante, comienza Pero arranquen para que me vean en persona Los Chevrolet, los Chevrolet Volvemos Ahorita Dentro de un ratito Yo vuelvo Vaya ¡Vaya! Música Gracias por ver el video.